Hola, me llamo José y hoy me voy a exponer un trabajo que he hecho sobre el huevo revuelto para cuatro personas. ¿Qué es el huevo revuelto? Es un plato hecho con huevos ligeramente batidos. Aquí he puesto los ingredientes, tres huevos, cien mililitros de nata líquida y una cuchara grande de aceite. Los recipientes, una sartén mediana, para presentarlos se suele utilizar un plato hondo y un bol para batir los huevos. ¿Cómo se elabora? Aquí hay diez pasos. El primero es que echamos los huevos en un recipiente hondo, el segundo batimos los huevos. Cuando ya hayamos batido bien los huevos, echamos la nata líquida, lo batimos de nudo. Echamos el aceite en la sartén, templar el aceite sin que llegue a hervir, lo echamos todo en la sartén ya. Mientras se está cocinando lo vamos revolviendo, cuando esté sólido lo sacas de la sartén y por último lo emplatamos en un recipiente hondo. Y este sería el resultado final. Este es un poco de perejil. Adiós.